¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy, el día de hoy es un día especial también porque hoy le voy a meter una cosa que yo siempre he querido al carro Resulta que el carro pues, cuando va muy rápido, se le mete aire por debajo y pues eso lo frena un poco, ¿no? O sea, cuando pasa los 120, 130, el carro empieza como a quedarse como a levantar por lo que es tan alto Con lo de los amortiguores pues mejor un poco además que como se pone más rígido, ¿sí? Pero es hora de ponerle algo para mejorar presencia y para mejorar también performance, ¿listo? Entonces, empecemos Bueno, el día de hoy la idea va a ser, ustedes miren este bumper de este carro El bumper no tiene cuerpo, es un bumper que le falta, sí, es como muy alto el bumper Porque pues le falta cuerpo, el carro como tal a lo alto no es tan, no es tan, bueno valga la redundancia O sea, el carro no es tan alto, no tiene mucha altura Pero el bumper al ser tan pequeño pues queda muy alto ¿Y qué pasa? Pues que cuando vamos a 180, 170 o también cuando vamos acelerando se le mete el aire por debajo Y pues eso ayuda a que el carro se frene un poco Entonces, ¿cuál es la idea? Bajar el bumper un poco, bajar esto, ¿sí? Poner unos 4 o 5 centímetros que esto quede más bajito, o sea darle más cuerpo a esto Lo que llaman también ponerle un body kit o modificar el bumper Y por ahí que quede de altura al piso a 15 centímetros En este momento el carro está a 19 centímetros, perdón, a 20 del piso Aquí hay 20 centímetros, yo ya lo he medido Pero, bueno, la idea es ponerle algo para que quede a 15, que quede por aquí Ahí queda pues sostenible para pasar los reductores O bueno, sí, los estorbos de la calle, los obstáculos A los lados no le voy a colocar nada porque ya está a 15 centímetros a los lados O sea que ahí sí ya quedaría muy, 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 muy bajito y no se pondría a candeliar Y atrás, disculparán lo sucio del carro, pero es que ha llovido todos estos días Y atrás pues también le vamos a agregar otro poquito pues para que se vea completo adelante Y atrás, ¿listo? Bueno, además de eso, miren las exploradoras Que yo en un video que aquí les voy a dejar arriba de las 9 cosas que no me gustan de mi carro Recalqué las exploradoras Estas exploradoras pues son circulares Obviamente son hechizas, son sobrepuestas Esto era creo que de un Mazda 3 Estas son como los enfocadores del Mazda 3 Ni que eran las exploradoras del Mazda 3 Son como enfocadores dentro de la luz de un Mazda 3 Pero se le adaptó a esto Son circulares, mientras que el bombillo de arriba es como cuadrado Por lo tanto, creo que esto le queda mejor una farolita como rectangular, ¿no creen? Entonces, perdón, una exploradora rectangular para que sea más bonito Eso también voy a ver si se le puede hacer ¿Listo? Bueno, miren las exploradoras que le hemos comprado, que le he comprado al carro Estas serían en comparación pues al círculo que ahorita les mostré Pues se ve mucho mejor Y pues no se den cuenta pero a algunos visos de color como azul O con amarillo cuando se ve de lado Miren, ¿sí ven? Entonces pues, espero que sea muy bonito ya instalado Entonces pues bueno Ahora sí, los dejo con la instalación de lo que sería como el body kit ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Les dejo la información del taller. Gracias por ver el video. Y pues bueno, excelente todo, servicio, todo eso, quedé feliz con mi carro. Gracias por ver el video. Si les gustó este video, regalenme un like. También recuerden suscribirse y bueno, díganme que más cositas le metemos y que les parece como está quedando el carro. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.